¡Hola gente! Bienvenidos al canal. Hoy creo que sí, hoy creo que es el momento de anunciar que probablemente nos pueda salir Goku Ultra Instinto dominado. Gente, voy a abrir summons por valor de 10.000 monedas y antes de nada me gustaría deciros que no he comprado, no me he gastado todo el dinero del mundo, ni nada de eso. Simplemente he estado farmeando estos días, he estado ahorrando y ahora nos vamos a ir a los summons porque Goku Ultra Instinto ha de ser mío. Hoy he puesto un tuit, ¿vale? Hoy he puesto un tuit en Twitter, que lo tenéis abajo y me podéis seguir, y muchos de vosotros me habéis enseñado vuestro Goku Ultra Instinto, ¿vale? Está muy bien eso, es muy bonito, pero a mí me da una envidia un poquito espectacular. ¿Por qué? Porque yo no tengo a Goku Ultra Instinto y la verdad es que me gustaría sacarlo. Así que voy a gastar las 10.000 medallas, ¿vale? Por cierto, he cambiado el panorama de la webcam y me gusta más así, ¿eh? Me gusta más así. Pero bueno, vamos a empezar con 1.000 summonsitos, ¿vale? Hay gente que ha tirado 20.000 monedas y 20.000 cristales y no ha salido nada, como hay gente que probablemente pues haya lanzado un montón de cristales y sí que le haya salido, ¿vale? Así que vamos a ver si tenemos suerte. Eso sí, vamos a ir consiguiendo medallas en los summons y demás. Vamos a intentar farmear a este Goku Ultra Instinto, pero a mí me gustaría que saliese porque es mi personaje preferido, ya lo sabéis. Dragon Ball Legends es lo último que estamos subiendo en el canal y por eso necesito que todo el mundo le dé al botón de like y active la campanita porque sé que os va a gustar, ¿no? Sé que os va a gustar y es además interesante. Vamos a tirar la invocación número 5. Voy a dejar las escenas de animación y demás para hacerlo más interesante, si cabe todavía. Eso sí, quiero que me salga, ¿vale? Por favor, aquí tenemos prioridad. Aquí nos podría salir por lo menos, aquí nos va a salir por lo menos un X, ¿vale? Un Extreme, ¿vale? Según, como ya sabéis, según la tirada y la animación nos pueden salir unos personajes u otros, ¿vale? Hay gente que le ha salido con nada y hay gente en Twitter, me habéis comentado, que tiene 20.000 medallas, ha tirado 20.000 y no les ha tocado Goku Ultra Instinto. ¿Podría ser nuestro caso? Pues podría ser perfectamente nuestro caso. Si no nos toca Goku Ultra Instinto, pues por lo menos ir subiendo de estrellas los demás personajes, ¿no? Pero a mí me gustaría que saliese Goku Ultra Instinto. Luego vamos a hablar un poquito, mira, tenemos aquí a este Goku Super Saiyan 3, que también me sirve. Luego vamos a hablar un poquito de personajes gratis para conseguir, para todos aquellos que estén jugando al principio del juego, todos aquellos que estén disfrutando del Dragon Ball Legends. Yo pensando que me toque algo y cada vez que sale esta bola en plan con el aura de Super Saiyan me pienso que me va a salir y la verdad es que no, no me sale, no me sale nada, ¿no? Hemos roto el límite de Jace, hemos roto el límite de Bojack, de Cell, hemos roto el límite de Goku Super Saiyan 3 y el de Cell también, creo, ¿no? Vale, no tengo 7 estrellas. Una medalla. Vamos a hacer una tirada gratis, con cada 6 pasos nos dan uno gratis, ¿vale? Gente, toco madera, ¿eh? Toco madera. Me han tocado hasta ahora a todos. Me gustaría que me tocase el Ultra Instinto. Tenemos a Goku Super Saiyan Blue. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, que se puede venir un Legend Slymite. Buah, es que Goku Ultra Instinto sería... Es que es mi personaje preferido, por favor. Akira, hazlo. Bandai, hazlo. Mark, hazlo. Por favor, consíguelo. Consíguelo con todas tus fuerzas, por favor. Vamos a ver. Hostia, esto puede ser... Vale, tenemos un Hero, que es la categoría más baja. Tenemos un Stream, que es la segunda categoría menos baja. Primero está Hero, luego Stream, luego Sparking, luego Sparking, Legends Slymite, ¿vale? ¿Qué nos sale aquí? Yamcha, tío. Yamcha y encima no lo tengo. Venga, vamos a ver qué me toca. Trunks. Fatal, 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 fatal. Venga, otro, otro Sparking. Han habido tiradas que me han salido 3 y 4 Sparkings, ¿eh? Pero bueno, todo dependerá también de la animación, ¿no? Dependerá de la animación. Tiene un rate muy bajo este Goku. Nosotros lo vamos a seguir intentando, o sea, es decir, nosotros lo vamos a seguir sí o sí intentándolo de nuevo. Vamos al segundo round, 500 medallas, nos van dando moneditas, con 40 nos puede salir Goku Ultra Instinto, pero creo que no vamos a llegar al aniversario, ¿vale? Esta la voy a saltar porque lo que me toca aquí normalmente suele ser un churro, ¿vale? Vamos a tirar esta. Estoy un poco nervioso, la verdad. Estoy un poco nervioso porque quiero que me salga Goku Ultra Instinto y... ¡Ojo! ¡Ojo que está Vegetta ahí, eh! ¡Ojo que está Vegetta ahí! ¡Ojo que está Vegetta ahí, eh! ¡Dámelo, papi! ¡Dámelo, papi! ¡Dámelo, papi! ¡Dámelo, papi! ¡Dámelo, papi! Ha estado cerca, ¿eh? Ha estado cerca, gente. Ha estado cerca, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Este es, este es, este es. No. Este Vegetta creo que es nuevo, ¿eh? Este Vegetta creo que es nuevo, pero no es este. Este. Este es. Legends Limited. ¡No! ¡No, tío! Me habéis engañado. Me habéis engañado. Era este. Era este. Bueno, tenemos a mi taza más infusionado, pero era este. Este era Goku Ultra Instinto, gente. 1.200 de poder, ¿eh? 1.200 de poder, que se dice pronto. Espectacular, ¿eh? Ex o superior garantizado. Aquí me puede salir otro, otro Sparkin, ¿eh? Goku, por favor, tío. Aparece. Ha habido gente que le ha salido dos y tres veces. ¿Me vas a dejar mal, Goku? ¿Me vas a dejar mal? ¿Me vas a dejar mal en este vídeo? ¿Van a ser mis, mis peores Summons de 10.000 cristales? Y no digo peores. ¡Hame,ame,ame,ame! Ojo, ¿eh? Te lo he dirigido. No digo peores porque no me hayan tocado Sparkins, sino porque no me ha salido Goku. A ver. No. Me tiene que salir Legends Limited. No quiere salir. No quiere salir, gente. No quiere salir. No quiere salir. No sale, ¿eh? No sale, chicos. No sale. Bueno, estemos confiantes. Todavía me queda, todavía me queda, todavía me queda tiempo, ¿eh? Todavía me queda tiempo, estamos confiantes. El próximo es gratis, gente. El próximo es gratis. Se puede venir algo gordo. Se puede venir algo gordo. Hombre, con tres, con tres. Con tres de estas. Hombre, por favor, el gratis. El gratis siempre es una cagada. El gratis siempre es una cagada. ¡Hola! ¡Hola, la Genkidama! ¡Hola! ¿Legends Limited? No, tío. Pero si este es de las primeros que salió. ¿Legends Limited? No. ¿Legends Limited? No. Me han salido tres Sparkins, ¿eh? Vamos, por favor. No, tío, Bergamo. Ah, pues no lo tenía, ¿eh? No, tío. Me han salido tres o cuatro Sparkins, pero... Goku se resiste. Goku se resiste. Voy a intentar hacer todo lo máximo posible para que me salga Goku, ¿vale? A ver, gente. Es complicado, no es fácil, pero voy a intentar hacer todo lo posible para que nos salga este tan ansiado Goku. Perdona, la gratuita es ahora, ¿eh? La gratuita es ahora. Goku se está dejando... Goku está... Buah, buah. Es lo que os digo, la gratuita... La gratuita es una completa basura. Zamasu Corrupto me ha gustado. La verdad que Zamasu Corrupto... Pues no os voy a engañar. Me ha gustado bastante. Me ha salido un Miss Limited. Pensaba que iba a ser Goku Ultra Instinto. Pero bueno, en algún momento lo volverán a poner, digo yo. Venga, va. Estamos confiantes, ¿eh? No ha acabado la partida. Puede... Puede... Este vídeo... Esto puede ser como las Champions del Real Madrid. Esto puede ser como las Champions del Real Madrid, gente. Me están tratando un montón de Sparkins, pero no el que quiero. No el que queremos. Venga, ahí tenemos otro. Ahí está. La doble de 17. Estamos confiantes. De momento seguimos confiantes. Eso sí, nuestros Sparkins van subiendo. Mira, 7 estrellas. Van subiendo. No hay problema. El único problema que hay... A ver, el único... Entenderme. El único problema que hay es que Goku Ultra Instinto no está saliendo. Pero bueno. Vamos ganando medallas. Vamos ganando cositas. Y esto yo creo que también nos puede favorecer a la hora de... Pues bueno, pues subir otro tipo de personajes, ¿no? Me fastidia. Porque no sabéis cuánto desea Goku Ultra Instinto dominado. Pero estamos haciendo tiradas... A ver. Estamos haciendo tiradas que no están mal. Todo hay que decirlo, ¿eh? Todo hay que decirlo. Estamos haciendo tiradas que no están mal tampoco. Está bastante bien. Y... Si nos sale Goku, pues genial. Y si no nos sale, pues no pasa nada. En algún momento volverá a salir. Digo yo, ¿no? En algún momento este Goku volverá a salir. Y lo volveremos a tener. Ya tenemos un Ultra Instinto que nos tocó. Ya tenemos un Ultra Instinto. Pero bueno. Haremos directos. Haremos cositas. Intentaremos estos días farmear al máximo el personaje. ¿Vale? Vamos a 700 medallas otra vez. Tenemos un par de tiradas más, ¿eh? Pero... ¡Jua! Lo veo un poco... Lo empiezo a ver un poco negro. No sé vosotros, ¿eh? Negro no. Pero estamos empezando a verlo un poco marrón. Estamos empezando a verlo un poco marrón. ¿Vale? Y cuando algo se ve marrón... Luego del marrón viene el negro. Luego del marrón viene el negro. Pero bueno, vamos a ver. No perdamos la esperanza. De hecho, en Twitter y en Instagram me estáis enviando... Me estáis enviando personajes que os están tocando... Que son espectaculares. A gente os ha tocado Goku varias veces. Bueno, a nosotros no. Mira, tres Sparkings. Pero Goku... Trunks y todo. Pero tres Sparkings era una tirada. Pero Goku no... Goku no aparece. Goku está durmiendo. Goku está durmiendo. Todo esto está muy bien porque sube la habilidad y demás. Pero Goku... Goku no está. Goku no está. Goku se puede. Vamos a la siguiente ronda. A ver, 10.000 da para mucho, ¿eh? Top, bye, bye. Michico. Michico, hazlo. Michico, hazlo. Michico, hazlo. Florentino, hazlo. Florentino, hazlo. Florentino, hazlo. ¡Otra vez! ¿Otra vez el mismo? ¿Otra vez el mismo? ¿Otra vez el mismo? ¡Oh, perdón! ¡Era esta! ¡Era esta! ¡Era esta! ¡Esta era la tirada! ¡Gente, esta era la tirada! ¡Nos han engañado! ¡Me ha vuelto a salir Legends Limited Zamasu fusionado! ¡Pero bueno, ¿qué es esto? ¡Me ha vuelto a salir Legends Limited Zamasu fusionado, eh! ¡Ojo, cuidado! Y lo tenemos a siete estrellas, seis estrellas, que está bastante bien, pero... Pero, tío. Podrían haberme hecho, no sé, ahí un poquito de... Un poquito de amor. Que era esa. Que era esa. Esa era la buena, gente. Esa era la buena. Esa... Allí estaba oculto. El chuto dos veces hemos podido... Hemos podido sacarlo. Dos veces hemos podido sacarlo. Y bueno, no ha sido posible. No captemos... Todavía no captemos la derrota. ¿Vale? Porque quedan bastantes días de aniversario. Y yo creo que lo podemos conseguir. Pero... La cosa se está poniendo un poquito... La cosa se está poniendo un poquito fea. La cosa se está poniendo un poquito fea. Voy hasta a saltar esto. Mira. Sale y Keplak. No las tenía. Pero no nos sale lo que queremos, eh. No nos sale lo que queremos. Gratis. Invocación. Hombre, a ver. Con 40 medallas. Con 40 medallas. Nos puede salir. Podemos conseguir algo ultra instinto. Ojo, eh. Ojo. Esta es. No me falles. No me saques otra vez a Zamasu Legends Line. Por favor. Lo veo, eh. Lo veo, gente. Vamos. No. Androider del FighterZ. Vamos. 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 Va. Polo, tío. Quírate en el medio. Vamos. Vamos. Este es. Este es. Waku Super Saiyan Blue 1 Ultra Instinto. Este es. Este es. Este Vegetta no lo tenía, eh. Este Vegetta no lo tenía. Bueno. Gente. Dos. Cuatro. Cinco Sparkins. Cinco Sparkins. Cinco Sparkins. A ver. No están mal, pero... Ya me entendéis, ¿no? No están mal, pero... No, pero sí. Mira. No están mal, pero sí. No están mal, pero sí. Pero sí. No están mal, pero sí. No están mal, pero sí. Gente. Aquí nos quedamos, eh. Aquí nos quedamos, me parece. Nos quedamos aquí. Mira esta mierda. A ver. Nada. Un Sparkin que nada. 7.000 de invocación. Aquí ya nos quedamos. Aquí ya no podemos hacer nada más. Aquí ya no podemos hacer nada más. No me salen ni... Ni, 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 ni. Tarles. Lo hemos intentado. Lo hemos intentado. Me ha salido Zamas fusionado. Vale. Me ha salido Zamas fusionado. Ya no puedo tirar más invocaciones. Tengo que conseguir 2.000 medallas. Ya las iré farmeando. Pero sí que es verdad. Sí que es verdad que en mercado. Si conseguimos 40 medallas. 40 medallas que es complicadete. Tenemos 14. 40 o 50. Si conseguimos 50. Si conseguimos 50. Podríamos sin gastar esto, eh. Sin gastar los nuevos tickets. Ya lo miraremos antes de que salga. Si merece la pena. Comprar estos tickets. O... O jugársela a comprar el Goku. ¿Vale? Lo único que nos queda. No tenemos más invocaciones. No para tirar. Porque ya lo he tirado todo. Lo único que nos quedan son estos sobres. Estos tickets. O lo que os comento. Están por aquí. Son unos tickets. Vamos a tirar esos summon. Son unos tickets especiales. Que los tiramos. Y tenemos una probabilidad de que nos salga Goku Ultra Instinto también. Pero claro. La probabilidad es cortita. Bueno. Yo creo que este vídeo ha quedado bastante bien. Ha quedado bastante bien. Nos han tocado un montón de personajes. No nos podemos quejar. Porque nos han tocado un montón de personajes. Pero no nos ha tocado el que nosotros estamos buscando. Que es Goku Ultra Instinto. ¿Cuánto tenemos? Nueve días. Si en nueve días no nos sale. Pues probablemente nos vayamos a cagar. Probablemente nos vayamos a cagar si en nueve días no nos sale. Yo seguiré haciendo vídeos. Seguiré informando. Seguiré subiendo vídeos de Dragon Ball Legends. Porque la verdad es que es espectacular este videojuego. Vamos a abrir tres sumos más. Quiero que me digáis en los comentarios. ¿Qué os han parecido las tiradas que hemos tenido aquí? Porque yo creo que. A ver. No ha salido Goku Ultra Instinto. Pero no han estado mal. No han estado mal. Y cada vez tenemos más personajes. No ha salido Goku Ultra Instinto. Pero oye. Podría decirse que ha estado bastante bien. No obstante. Nos hubiera gustado que hubiese salido Goku Ultra Instinto. Y estoy seguro. Espero que me lo digáis. Que en algún futuro. Si no lo podéis conseguir. En este aniversario. No temáis. Porque estoy segurísimo. Vamos. Casi seguro. De que en algún momento. Lo podremos volver a conseguir. Como pasó con Gogeta. Como pasó con Vegetto. Como pasó con todo eso. ¿Vale? No va a ser la última vez que veamos a este personaje. Pues por ejemplo. En el canal. Como os estoy comentando. Tenemos aquí el Super Saiyan Blue. Que aquí no nos vale para nada. Dabra otra vez. La historia va de Dabra. Con los doleces y demás. La historia va de Dabra. Y bueno. Vamos subiendo nosotros los personajes poquito a poco. Espero que os haya gustado este vídeo de Summons. Ha estado bastante bien. Ha estado entretenido. Yo me voy a intentar farmear más medallas. Para ver si podemos conseguir. A este precioso. Goku Ultra Instinto Dominado. Como el que tenéis. Aquí. ¿Vale? Y nada chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado. Podéis darle al botón de like. Suscribiros. Seguidme en redes. Canal de Vlogs. Y canal secundario. En la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!